¿Qué es el Cusco? Es una motivación para todos nosotros enfrentar a un Cristal en la situación en la que se encuentra y pasando por un buen momento muchas figuras de ellos. El Cristal es un Cristal que cuenta con un plantel de futbolistas con mucho recorrido, con mucho oficio y todos sabemos de la calidad de los batons. Es uno de los jugadores que es el corazón de Cristal. Todos sabemos de su calidad como futbolistas y más aún como personas. Así que nosotros haremos lo nuestro, tenemos las armas necesarias como para lastimar al Cristal. Así que trataremos de hacer un partido muy intenso, hacer respetar la localidad y hacernos fuerte en casa que es lo que todos pensamos. Sí, como todos los partidos, de hecho que uno siempre quiere ganar todos los partidos, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. Pero cuando tienes estos partidos, yo prefiero estos partidos a jugar con equipos que se vienen a tirar atrás y que sabes muy bien que te van a querer jugar solamente al contragolpe. Cuando juegas con Cristal, con equipos de mucha jerarquía, como equipos grandes y aún con Cristal. De hecho que para nosotros es más, digamos, más factible hacer nuestro juego porque sabemos que el rival también urge de los puntos. Así que veremos que nosotros quedarnos con los tres puntos, que es el objetivo de todos nosotros. Creo yo que la tabla está muy apretada, de hecho que sumar de a tres te da un, digamos, cierto alivio de saber que sigues arriba y que puedes terminar, si los resultados se dan, puedes terminar siendo primero. Pero como te digo, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y como te digo, el grupo está muy motivadísimo con este partido del día sábado porque, como te digo, enfrentar a Cristal es una motivación. El que no se motiva a jugar con Cristal o con cualquier equipo grande es un muerto. Y creo yo que acá el grupo está mentalizado en sacar los tres puntos en casa, así que para eso nos estamos preparando, ¿no?